Un balance muy positivo, muy positivo, se habló claramente de ambas partes, se le puso de manifiesto a los concejales que era la intención, cuál era la posición de los vecinalistas, en este caso representados desde la agrupación de centros vecinales, y se les presentó a cada uno una carpeta con elementos de prueba de por qué nosotros estamos avalando de esta posición de que necesita un cambio Carlos Pazgás. En esa carpeta ellos van a poder ver muy sintéticamente, en resumen, algunas disposiciones de LENARGAS, fundamentalmente una en particular donde hay un juicio que ellos pierden, después apelan y se pierde la apelación también, es decir, una cuestión de mucha irregularidad que está manifestado en esa carpeta. Pero independientemente de eso, se les manifestó a los concejales fundamentalmente que ellos tomen conciencia de lo que están votando a futuro, porque acá se está tratando, o no sé si tratando, pero por lo menos se está manifestando un argumento de parte de la cooperativa integral y algunos políticos también que confunden a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque si yo digo que el vecinalismo en particular y algún otro, no sé si el gobierno, porque nosotros no sabemos si el gobierno tiene esa intención, pero por lo menos del vecinalismo, que estamos persiguiendo y atacando a la cooperativa, es absolutamente falso. Nosotros no estamos en contra de la cooperativa bajo ningún punto de vista, ni siquiera del sistema cooperativo. Lo he dicho varias veces, yo estoy absolutamente, personalmente, y la mayoría, de acuerdo en el sistema cooperativo. Nosotros no tenemos nada contra la institución cooperativa. Sí en contra de Carlos Paz Gas, porque la administración de Carlos Paz Gas ha venido trabajando con muchas irregularidades. De hecho, nosotros hicimos una pueblada en el año 2010. Ustedes se acordarán, allá por julio, ¿no es cierto? Esa pueblada donde asistieron voluntariamente y espontáneamente más de 300 vecinos pidiendo, ¿qué pedíamos nosotros en esa oportunidad? Entre los tres puntos que pedíamos. El principal era la regularización del directorio. De manera que nosotros no estamos, estamos manteniendo una coherencia. Indudablemente, cambia el gobierno. La gente mayoritariamente, abrumadoramente, vota un cambio. Y esto es un signo de los cambios. Yo creo que lo que ha tomado el intendente es una medida de fondo que yo diría hace muchísimos años que no se toma una medida tan seria acá en Carlos Paz. Se apersonaron aproximadamente 20 representantes del centro vecinal en la cual dieron su parecer con respecto al proyecto de ordenanza que había enviado el Ejecutivo sobre la expropiación de acciones de Carlos Paz Gás, dando su apoyo a esta medida de parte del municipio. Bien, ¿qué conclusiones llegaron? ¿Hubo acuerdo por parte de los vecinalistas? En realidad fue muy provechoso esta reunión, ya que al intercambiar algunas informaciones con los vecinos, creo que nos ha clarificado bastante el panorama, por lo menos algunos concejales, para poder tomar una decisión al respecto en la próxima semana. Bien, ¿ustedes sintieron un fuerte apoyo a lo que fue la decisión de Esteban Aviles por parte de los vecinalistas? Seguro, sí, esto ya lo veníamos percibiendo en la calle y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo que desde el 2003 a la fecha solo se han hecho excusas y explicaciones, pero la realidad es que Carlos Paz no tiene gas. Bien, concejal, el cambio de tema, hay un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la distribución de la recaudación de los bañarios, que se hablaba de una recaudación alrededor de 2 millones de pesos, ¿se está trabajando en esto? Bueno, sí, esto es un proyecto que había ingresado a principios de año, lo hemos tratado en primera lectura y luego ha pasado a comisión, pero bueno, hay algunas ideas en las cuales nosotros queremos cambiarlas y proponer algunos proyectos nuevos hacia esa ordenanza. Gracias.